bueno estimados voy a hacer un vídeo hiper corto en base a una cosa que me preguntan mucho sobre mis vídeos de bombas presurizadoras esta o la que sea lo que voy a explicar sirve para cualquier bomba primero me dice la gente es ruidoso todas estas bombas no este tipo de bombas así que está totalmente carcasa metálica no 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 hace ruido si hace ruidos porque debe estar habiendo algún problema o alguna piedra en donde bombea y todo eso siempre en la mayoría y todas estas bombas vienen en distintas capacidades de caudal en este caso es una de 30 litros por minuto es la más chica todas después hay otra en todas las marcas es lo mismo viene una más chiquita que es para dos consumos simultáneos otras para cuatro consumos simultáneos y todo eso pero lo que iba es una cosa que me preguntan siempre y prefiero hacer un vídeo y me sentí consume mucho esta bomba no mira la realidad es esta tiene un consumo de 0 1 kilo watts 0 1 kilo watts equivale a 100 watts y la potencia la potencia perdón la desprolijidad pero justo salió así la potencia extensión que se le llama con b por corriente en argentina la atención es 220 volts y la potencia en nuestro caso son 100 watts 100 watts paso dividiendo en 220 y vamos a hacer la cuenta a ver qué consumo nos da es casi una lamparita a una lamparita de esto estoy poniendo acá la calculadora para que vean bien es muy poco esto es muy poco aparte no es algo que está aprendido constantemente sino que prende cada vez que prende el agua caliente siempre que esté en modo automático no así que ese es el consumo que tienen estas bombas en la mayoría de estas bombas es prácticamente lo mismo es casi en todas el mismo consumo pero si ustedes tienen duda básicamente ustedes saben que un kilo watts son mil watts en este caso es 0 1 kilo watts con lo cual sería 100 watts también multiplican esto si le dice la media un kilo watts multiplican este número por mil y les va a dar la cantidad de watts para pasar de kilo watts a watts o se buscan algún conversor en google para convertir kilo watts a watts y listo lo divide por los 20 que va a dar el consumo en corriente si consumen menos de un ampere es muy poco para lo que es una bomba de agua así que nada más quería darles un breve tip que siempre me lo preguntan y eso que hicimos vídeos sobre cosas y sobre consumos corrientes y todo eso así que nada más estimados adeus